Uno de los principales compromisos de esta administración es precisamente garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudadanía. En los últimos años el crecimiento poblacional de Rodríguez Clara ha sido muy importante. Es por ello que estamos construyendo sistemas de agua potable completos para garantizar el abasto a la ciudadanía, que va desde la perforación del pozo profundo, el equipamiento y la construcción de tanques elevados, como el que hoy estamos llevando a cabo en la colonia Díaz Mirón, con una capacidad de más de 100.000 litros de almacenamiento. También destacan la rehabilitación de los tanques de la colonia Benito Juárez, que son de grandes dimensiones, pozos profundos, pozos artesianos, introducción de red de agua potable en diferentes colonias, en diferentes comunidades y, por supuesto, los tanques elevados. Estamos en casas viejas, en donde estamos llevando a cabo la construcción de este importante sistema que beneficiará a los pobladores ejidatarios de esta comunidad. El tanque elevado de la comunidad de Monterrosa y Nuevo Remolino, entre muchas otras, que estamos realizando en beneficio de la población, principalmente para cumplir con las necesidades básicas del abastecimiento de este importante líquido. Estamos llevando a cabo obras y acciones muy importantes para la ciudadanía. Estamos construyendo con visión hacia el futuro. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.